¡Hola plebes! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estar haciendo unos tabalitos verdes, por si se les hicieron muy complicados los de Sinaloa, para el día de la calendaria, si les tocó el bonito, pues pueden hacer eso, porque así están más facilones. Así es que si quieren ver cómo los hago, sigan viendo este video. Ok plebes, entonces aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para nuestros tamales verdes. Aquí tenemos una pechuga de pollo, voy a hacer solamente poquitos tamales para la cena, entonces las cantidades van a ser más pequeñas. Ustedes pueden doblar si van a ser más tamales o como ustedes gusten. Bueno, para cocer la pechuga voy a estar utilizando media cebolla blanca, tres dientes de ajo y dos hojitas de laurel y también le voy a estar agregando sal y sal de ajo al gusto, para sazonar el caldito. Este, para la salsa verde, aquí tengo 12 tomatillos verdes y aquí tengo 7 chiles serranos, dos chiles habaneros, un cuarto de cebolla blanca y tres dientes de ajo. También acá tengo ya las hojas de maíz, este, ya las tengo en agua, están hidratando ya para que estén listas cuando sea la hora de hacer los tamales. Y para la masa vamos a estar utilizando masa, este, de esta de maseca para tamales, una cucharadita, una cucharada de polvo para hornear, manteca crisco, yo ya estoy utilizando de esta manteca vegetal, pero ustedes pueden utilizar, este, de puerco si gustan, a mí me gusta utilizar de esta. Este, y también vamos a estar utilizando tres tazas del caldo de pollo para amasar nuestra masa. Y bueno, pues vamos a empezar. Bueno, aquí ya tengo el agua hirviendo, voy a poner a cocer la pechuga, y aquí le vamos a agregar la cebolla, las hojitas de la oel, los ajos, sal, y sal de ajo. Ok. Vamos a dejar cocinar el pollo como por, me gusta dejarlo como una hora para que quede la, la pechuga bien blandita, este, pero bueno, eso ya hace su gusto, si la quieren dejar un poquito más, o si les gusta un poquito más dura la pechuga, pues ese ya es gusto de ustedes. Ok, en lo que se cocina el pollo, vamos a preparar la salsa. Vamos a poner a cocer los chiles, el ajo, y la cebolla. Ok, ya que empiece a hervir, le vamos a agregar los tomatillos, y lo vamos a dejar que se cocine por un ratito, como unos cinco minutos. Ok, ya que tengan como cinco minutos cociéndose, van a notar que sus tomatillos cambiaron de color. Ahorita ya voy a apagarlo, y voy a dejar que se enfríe un poco para poder hacer la salsa. Ok, aquí simplemente voy a agregar todos los ingredientes, los chiles y los tomatillos y todo a la licuadora, y le voy a agregar sal al gusto, al gusto de ustedes, y un poco de agua para poder licuarla, no mucho, porque no queríamos que nos salga agua. Ok, ok, entonces aquí ya tenemos la salsa. Prueben a este punto, plebes, porque si quieren, se ocupa que le agreguen más sal, pues ahorita es como se lo pueden agregar. Voy a probar. Eso está bien de sal. Ok, plebes, este pollo ya estuvo, se lo voy a remover de aquí del caldo para admenuzar la pechuga, y vamos a utilizar el caldo para amasar la masa. Uy, entonces lo voy a ir sacando para que se enfríe un poco la pechuga, porque ahorita sí está caliente, solo que se enfría un poco puedo ir amasando la masa. Ok, esta pechuga ya quedó, iren plebes, quedó bien blandita, quedó casi, pues casi ni ocupa tanta desmenuzadera. Solo voy a poner así a que se enfríe un rato, y ahora vamos a amasar la masa. Ok, plebes, pues vamos a amasar la masa. Aquí ya tengo 4 tazas de maseca de esta para tamales. Ok, y le vamos a estar agregando aquí en lo seco una cucharada de polvo para hornear. Ok. Aquí también tengo una taza de manteca de esta vegetal ya que va derretida, o también la pueden batir aquí hasta que se haga así como blandita, pero me gusta derretirla. Entonces vamos a empezar a revolver. Solo la voy a poner en primero en bajito para empezar a agregarle el aceite, la manteca, y también le vamos a agregar 3 tazas de caldo de pollo. No le vamos a agregar sal aquí aparte porque ya suzonamos el caldo y con eso suficiente ya lo probé y está bueno de sal. Entonces nada más se lo vamos a ir agregando de poco a poco. El caldo que esté caliente, plebes. Esta maquinita me ha salvado la vida porque si es batallita amasar la masa, bueno tienes que estar allí constantemente amase y amase hasta que ganes la consistencia perfecta, si lo vas a hacer a mano, pero pues con esta batidora, pues hace todo el trabajo por ti, y nos falta una de caldo. Si se les pasa de caldo y les queda un poquito aguada, no importa, la pueden dejar nada más allí un ratito y se empieza a secar, o le pueden agregar más seca, pero pues ya estarían agregándole más producto, entonces la manteca y todo ese rollo. Ok, te lo voy a dejar aquí en la batidora como por unos 10 minutos a velocidad mediana, que sería como en el 4, en el 4 o en el 2. Ok, pero pues ya pasaron 10 minutos, ya está lista, ya toda la masa se despegó del, del vaso, del vaso este. Ok, pues ahora sí ya estamos listos para hacer los tamales. Ok, nomás quería enseñarles, plebes, cómo quedó la masa. Si miran, no está dura, nada más está, está así bien manejable y se mira que está brillosita. Ok, son, si la miran como que se parte o eso, entonces quiere decir que no está buena. Esta está perfecta ahorita para hacer las bolitas. Ok, plebes, pues aquí ya tenemos la masa, el pollo, este le agregué un poquito de jugo del, a caldo del pollo para que no se resecara y la salsa y las hojas ya hidratadas, ya están blanditas, las mojamos con agua, entonces ya vamos a empezar a hacer los tamales. Ay, plebes. Tengo casi todo el día queriendo hacer estos tamales, pero estaba queriendo estrenar la cámara nueva esta que había comprado, no sé si miraron uno de mis vlogs y estaba tratando de aprender a usarla. Bueno, hace un show, el caso de que ahorita, ahorita ya que me voy a poner a hacer los tamales que se le acaba la pila, entonces dije, ay, no, bueno, entonces tengo que, estoy acabando de grabar el video con el teléfono, que es mucho más fácil, pero pues la calidad de los videos es mucho más bonita en las cámaras de estas, ¿no? Entonces, pues tengo que aprender a usarla, ya no va a estar tanto tiempo yo creo para, este, poder grabar bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, ay, me voy a agarrar una bolita así. Para mí es más fácil hacerlas en la tortillera más rápido que estarlas embarrando en la hoja, este, nosotros nunca lo hemos hecho así, pero si ustedes lo hacen de esa manera, pues igual lo pueden hacer como ustedes gusten. Aquí tengo la hoja, está muy chiquita. Y estos son mucho más fáciles porque, pues no llevan amarradera ni nada de eso. Y el tamale, recuerden que lo vamos a poner del lado que la hoja está blandito, ¿ok? Entonces nada más le vamos a poner el pollo así. Y salsa. Y lo vamos a cerrar. Yo acá, pues ya tengo mi olla calentándola con, este, por lo regular la caliento con agua, pero como ayer cocí pechugas de pollo, entonces me quedó el caldo. Entonces le puse caldo como hasta por aquí. Y le voy a poner una de estas adentro, que no sé si han visto el otro video que les mencioné, que esta me la hizo mi esposo. Este es un pan para hacer pasteles. O sea, nada más le hice hoyitos por el lado de abajo con un taladro y pues ya la utilizo para cocer los tamales a vapor. Entonces, pues así los voy a cocinar, ¿no? O sea, como estos tamales quedan así cerraditos ya, porque hicimos una tortillita y los cerramos, entonces no tengo pendiente de que se vayan a tirar. Entonces le voy a poner esto aquí y ya abajo. Y los voy a ir acomodando de una vez, Cleves. Los voy a ir acomodando de una vez para no tenerlos aquí, ¿ok? Ah, este sí, como les decía, le agregué el caldo del pollo que cocí ayer, ¿no? Porque pues el caldo ese ya está sazonado, tiene sal, entonces cuando se empieza a cocinar a vapor, se va a cocinar así en lo mismo. No que a veces, este, siento como que suelta un poquito la sal porque se está cocinando con agua que no está salada. So, o yo no sé si serán ideas mías, pero así lo hago. Nada más cocí una pechuga, pero sí, siempre salen bastantes como para cenar y todo eso. A ver si mañana voy a tener unos bolillos, Cleves, para hacerle a mi jasben una torta de tamale. Ya ven que no se le hizo comer ahora que fuimos para México una torta de tamale. Ok, pues ya acabé, me salieron como una docena y media, 18, que es perfecto para cenar nosotros nada más. Les voy a enseñar. Ok, con las hojas que me quedaron me gusta, pues yo miraba que mi mamá le ponía así las hojas hacia arriba que para que se quedara el vapor. Ahora me dice que para qué. Primero me enseña y luego me dice que para qué. Pero bueno, nada más le voy a poner así unas hojas arriba y ya lo voy a dejar que se cozan como por unas, dos horas deben de estar porque el pollo ya está listo, nada más es que se cocine la masa. Ok, Cleves, pues los tamales ya están. Ya pasaron dos horas. Se voy a sacar uno o no. Pues para probarlo, ¿verdad? Ok, Cleves, pues aquí están ya los tamales. La salsa hice bastante, por eso les dije tantos tomatillos, tantos chiles, todo eso, porque a mí me gusta que me quede aparte para ponerle a los tamales encima. Eso así. Si tienen crema, Cleves, ay, salen bien deliciosos, pero ahorita no tengo crema. Mañana voy a ir a comprar, para chingar como en la mañana. Cuando recién los sacan, la masa está blandita o no es que estén crudos, es que dura un ratito para que se, ya cuando se empiecen a enfriarse, se macizan bien. Te comento primero que todos, Cleves. Ay, Cleves, ponía un chile y ya me quemé. La comida es muy sabrosa, Cleves. Bueno, si les tocó el monito del día de la rosca de reyes y quieren hacer unos tamales fáciles, como pueden ver, es fácil hacer estos tamales. Yo por lo regular, en lo que se cocina el pollo, en una hora, hago la salsa y la masa, cuando está el pollo ya tengo que más listo y súper fácil, no como el otro que sí lleva más ingredientes y más pasos y todo eso. Pero pues, se los reconozco. Les recomiendo, espero que los hagan. Si les gustó y si no, pues nomás denle like para arriba. No se les olvide darle deditos para arriba y suscribirse aquí a bajitos si no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, muchísimas gracias y los espero en el próximo video. Adiós.